La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se convirtió el miércoles en la nueva gobernadora de la isla, apenas la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia, luego de varias semanas de incertidumbre política y horas después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi la semana pasada. Acompañada de su hija y de su esposo, el juez Jorge Díaz, Vázquez rindió juramento ante el Tribunal Supremo antes de salir del recinto sin realizar declaraciones públicas. Puerto Rico necesita certeza y estabilidad, dijo en un comunicado emitido horas antes. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero. La decisión del Tribunal, la cual es inapelable, por el momento resuelve la disputa sobre quién quedará al frente del territorio estadounidense después de que el gobernador anterior y varios de sus funcionarios se vieron forzados a renunciar tras varias semanas de protestas y acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades. Pero también se prevé que desencadene una nueva ola de protestas debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez al frente del gobierno. Se concluye que la juramentación como gobernador de LON. Pedro R. Pierluisi Urrutia, secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional, manifestó la Corte en un comunicado. Pierluisi dijo que salió al paso para ayudar a mi pueblo con la mayor buena fe y deseo de aportar al futuro de nuestra patria, pero que respetaría la decisión del tribunal. Debo dar paso y apoyar a la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garced. Señaló en un comunicado difundido antes de que la funcionaria prestara juramento. Tras el anuncio, la gente festejó en algunas partes de San Juan y se prevé que los puertorriqueños se reúnen más tarde afuera de la residencia del gobernador en el distrito colonial de la capital, algunos para celebrar el fallo y otros para manifestarse en contra de la próxima gobernadora. Poco después de que se anunció el fallo, cerca de la mansión del gobernador, alguien gritó a través de un altavoz. Fuera Pierluisi. La constitución de Puerto Rico se respeta. Los puertorriqueños están física y emocionalmente exhaustos y quieren que esta incertidumbre política llegue a su fin. Aquí se deberían de hacer unas elecciones de nuevo, darle restar, como un juego de PlayStation. Gracias.